El poder de quemar hojas de laurel en tu casa o tus negocios. El laurel es un símbolo de la antigüedad. Solo los emperadores y los poderosos le era permitido llevar coronas de hoja de laurel. La laurel en la Biblia es mencionado como un símbolo del triunfo y del reconocimiento de la superioridad y de la victoria. Primero le vamos a decir los beneficios de quemar hoja de laurel para la salud. Y después, ¿cuáles son los beneficios de quemar hojas de laurel para tu negocio o tu casa? Eso te ayudará a conseguir trabajo si no tienes el amor, la abundancia, el dinero y alejar todo lo negativo de tu entorno y tus familiares. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, dale me gusta al video y compártelo con tus familiares y amistades. Primero vamos a empezar. ¿Cuáles son los beneficios de quemar hojas de laurel para la salud? Quemar una hojita de laurel antes de ir a dormir es beneficioso para el sueño. Trata el insomnio por sus propiedades calmantes, relajantes y sedantes. Lo único que debes de hacer es, en tu habitación, con mucho cuidado, busca un envase que sea resistente al fuego. Como está mirando el humo, lo quema un poquito más para que el humo se espalza en tu habitación. Lo deja quemar completamente y listo. Verá que tu cuerpo y tu mente se van a relajar y va a poder dormir tranquilo. Además, relaja los músculos. El dolor de cabeza mejora el buen funcionamiento del aparato respiratorio. En el caso de gripe, resfriado y el asma. Por poseer propiedades astringentes, relajante, calmante y laurelico. Además, calma la ansiedad y el estrés. Eso es debido a sus maravillosas propiedades. Hades también es un potente repelente de mosquitos y también moscas. Su aroma lo hacen salir rápido de su casa. Ya que el laurel es un purificador de ambientes. Así que lo único que debe de hacer es quemar varias hojitas de laurel en el lugar donde usted piense que están los insectos y verá que van a desaparecer también. Quiero recordarles que nunca cuando está quemando las hojas de laurel, inhales el humo. Simplemente deja lo que se espalza en el aire y es un poderoso ambientador. Simplemente no ponga su nariz cerca del humo. Ahora sí, vámonos con el remedio que usted ha estado esperando durante el video. Quemar hoja de laurel en tu negocio o también lo puede hacer con el mismo propósito en la casa. Este va a ser un poquito diferente al primero que es para la salud. Este es para atraer el dinero, la abundancia, el amor, conseguir trabajo, encontrar la paz y la armonía con tus seres queridos y alejar todas las cosas negativas de tu vida. Para este remedio va a necesitar siete hojas de laurel, pero que estén perfectas, no tengan ninguna de perfección. Así, vamos a mostrarle una que está de perfecta como esta. Debes escogerla las mejores. También va a necesitar un recipiente. En este caso vamos a usar un plato. Además debemos poner un trozo de papel de aluminio desde el sándwich al plato. Lo envolvemos bien. Eso previene de un accidente. Además vamos a usar una cucharada de azúcar. La azúcar la puede usar morena o la azúcar preferida suya. Eso no importa. También va a necesitar una pinza o algo que agarre que usted no tenga un accidente y se queme. Y procedemos a quemar las hojas. Y la vamos a poner. Debemos quemarla completamente. Todas. Y la agregamos al azúcar. Seguimos con la segunda. Asegúrese no hacer esto al frente del niño. Para que ellos no vayan a inventar y pasen accidentes. Ahora debemos mezclar el azúcar con la ceniza que quede toda bien mezclada. Ya aquí está completamente mezclada. El próximo paso en tu negocio lo que va a hacer es que va a poner una poquita en siete lugares dentro del negocio. Y la va a poder, como en los rincones, la que te quede, la va a poder en el frente, la va a regar en la acera y en la calle para que atraiga mucho cliente y atraiga mucha prosperidad a tu negocio. En la casa va a ser lo mismo. La va a poner en siete lugares. También el resto lo va a tirar en el frente de tu casa, en la calle. Se recomienda hacer esto especialmente en negocio después que haya cerrado en las noches. Si cierra durante la tarde, espera y regresa y a lo tú solo. En la casa también. Espera que sea un poco tarde para hacerlo y no llamar la atención de vecinos. Esta última información de este ritual es recopilada de un libro viejo de los romanos. Respeto la opinión de cada uno de ustedes y el criterio, si usted cree o no cree, escríbame en la caja de comentarios si, si cree, no, si no cree. No olvides suscribirse a nuestro canal de salud y denle un me gusta al video. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy mañana y siempre. Adiós mi gente.